¿Qué es el objetivo de los gobernantes de las ciudades? Yo creo que el principal desafío y el reto que tienen los gobernantes de las ciudades es aplicar un enfoque humano al momento de diseñar un plan estratégico de Ciudad Digital. Cualquier ciudad inteligente lo que debe promover en términos técnicos es la mejor resolución posible entre los recursos humanos, los recursos económicos y tecnológicos para generar un mejor marco de vida y elevarle la calidad de vida a las personas, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que lo más importante en el desarrollo global de nuestras ciudades es el enfoque humano y esto tiene que ver con la distribución de los recursos, con generar mayores oportunidades económicas, educativas y sociales en la población. Estamos asistiendo a un mundo muy complejo donde el desarrollo global tiene impacto local, entonces es fundamental el rol que cumplen las ciudades en cada uno de los países de nuestra región para mejorarle la calidad de vida a la gente que todos sabemos que tenemos todavía deudas realmente significativas en el continente. Es muy importante, diría que es fundamental que el periodismo, los periodistas y la nueva generación de periodistas que vienen con la impronta tecnológica bajo el brazo al momento de producir sus rutinas en las noticias, en las crónicas, en las columnas de opinión y cubriendo los temas relacionados con el mundo de las políticas públicas y las tecnologías que puedan comunicar y tengan la habilidad de llegar al ciudadano cuando a veces los gobiernos no tienen la capacidad operativa de hacerlo. Muchas veces los gobiernos tienen grandes iniciativas vinculadas a lo tecnológico que generan mayor inclusión, pero tal vez el ciudadano no tiene la posibilidad de estar informado respecto de las nuevas tecnologías de la gestión que generan que el Estado esté un poquito más cerca del ciudadano, con lo cual los periodistas ya no de tecnología sino los periodistas generalistas deberían adoptar un poquito más el rol de comunicadores sociales de la importancia que tienen las iniciativas de gobierno para poder llegar al ciudadano a través de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Gracias por ver el video.